Patrocinar la formación de un sacerdote, encargarse de velar por un anciano, de cuidarlo, educar un niño, son tres acciones que el señor jamás deja sin recompensa. Te invitamos a que este año te unas a nuestra campaña de los útiles escolares, los kits escolares. Este año nuestra campaña será un poco más corta, pues la he iniciado un poco más tarde. Ya tú sabrás las circunstancias que me han acompañado como persona y como familia en este fin y comienzo de este año. Así que te invito a que te acerques a la parroquia San Juan María Viané con tus útiles escolares, sea el moral, maletín, mochila, o sea cuadernos, libretas, útiles escolares. Y si deseas, pues haces una donación efectiva o una transacción, una transferencia, para que nosotros podamos utilizar eso en favor de los niños de escasos recursos y puedan recibir ellos sus mochilas o sus elementos escolares con los cuales estudiar más felices. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero tu respuesta. Como todos los años, estaremos en esta campaña durante estos días hasta la primera semana de cuarenta. Dios te guarde. La Santísima Virgen termine con ojos de misericordia. Recuerda que el Señor ama al dador feliz.